Yo siempre lloraré Yo siempre lloraré Las lágrimas diré Cuando te vi partir Deseo me perder Ya siempre se ha sufrido La vida para mí No es nada en realidad Al menos sin tu amor Por Dios tené piedad Travarte un follón En mi pobre corazón A ver que te alejaba Y que nunca hubo razón Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor Y que nunca podré Para mí sería un error Las lágrimas diré Cuando te vi partir Deseo me llené Ya siempre se ha sufrido La vida para mí No es nada en realidad Al menos sin tu amor Por Dios tené piedad Travarte un follón En mi pobre corazón Al ver que te alejaba Y que nunca hubo razón Música 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 Gracias por ver el video.